¡Muere mi arco! ¡Muere! ¿Dónde estejé la máscara? Yo recuerdo que agarré unos huevos, gente. ¿Saben dónde agarré unos huevos? ¿Por aquí? ¿Cómo así, muchachos? ¿Dónde lo agarré? Díganmelo, por favor. Gente, bienvenidos sean a Ease Scream 6. No sé si lo tengo sin anuncios. Espero que sí. Enero de 1983. La sala de control. Puedo decir por toda esa cantidad de comida que estos tubos tienen que llevar a algún sitio donde se cocinan dulces día y noche sin parar. Seguro Liz está escondida en ese lugar. Con lo dulce que es, seguro que pasa desapercibida. Charlie también puede estar ahí. ¡Diablo! Necesitamos juntarnos todos. Es la única manera de darle su merecido a Rod. Más vale que estemos centrados. ¿Me oyes? Espera un momento. ¿Ese no es Charlie? Sí, ese. ¿Dónde están mis amigos? ¿Por qué no vienen a rescatarme? Bueno. Tendré que salir yo solo de aquí. ¡Eliado! Uy, ese lugar es nuevo. Por lo menos esta cocina no parece peligrosa. Quizás hasta pueda comer algún... Ok, tiene una llave. ¡Dios mío! ¡Mis mamá! ¡La Mati! ¡Ostras! ¡Dios mío! ¡Mamá! Creo que necesito un plan. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué hablas así, Charlie? Encuentra el modo en comunicarte con Jay y reunirte con tus amigos. Ok, a ver. Vamos a practicar. Se puede colocar... ¡Ey! ¡Me vieron, me vieron! ¡Interactuó, mamá huevo! Espérate. Tengo que editar los controles. La E tiene que estar acá abajo. ¿Te imaginas que si hago de nuevo esto se buguea? ¿Pongamos la prueba? Pongamos la prueba, muchachos. ¿Ok? No sabe abrir la puerta. No sabe. Ok, muchachos. No abusaremos de ello. ¿Ok? Usaremos lo justo y necesario. ¿Está bien? Ok. Hay que revisar. Mitad de un medallón. El diábolo. Si alguien se pregunta por qué tengo tanta ventaja, es porque cuando eres muy bueno jugando, te dan esto, muchachos. Y cuando pagas por los anuncios. A ver. Mentira, la verdad. Pago por los anuncios, pero me siguen saliendo anuncios. A ver, ¿esto? Tarro de cristal. Ok, tenemos un tarro de cristal. Bueno, no tenemos tarro de cristal. Tenemos un armario. What the fuck? Tenemos otro tarro de cristal. ¡No! ¡No! Ok. ¿Me la paso la primera o no me la paso la primera? Hagan predict, mi loco. Hagan predict. A ver, vamos a revisar. Yo quería llegar a este lugar para poder analizar poco a poco dónde tenemos que ir. Acá no hay nada. Esto es temperatura. Hay una caja que se rompe. Y podemos subir hasta allá arriba. Increíble. Se viene mi momento. ¡Ole a la musiquiña! Ahí está. Estamos en la zona de carga. Esto es para esconderme, ¿no? Creo. Bueno, no del todo. ¡Ay! Tranqui, tranqui. Estamos bien. Estamos bien. Acá me puedo esconder. Oye, ¿tanto alcance tiene este desgraciado? ¿Para dónde me tengo que ir? Man, hay un montón de cocineros aquí. A ver qué hay acá. ¡Una llave misteriosa! ¡Agarra la llave, man! ¡No! ¡Agarra la llave, desgraciado! Ahí está. Ok, tenemos ya una llave, mi gente. La llave. Tenemos la llave. Acá escucho que están suipeando. Alguien está limpiando para que... Cuidado. Ok, tenemos la llave. Un armario. Esta llave. ¡Ay, me vio! ¡Uy, me escupe! ¡Ay! Tranquilo, los pierdo, los pierdo, los pierdo. Los pierdo, los pierdo, los pierdo. ¿Tarro? ¿Para qué hay acá? Nada. ¡Ah! Ok, ok. Ya entendí, ya entendí. Ahora, me cerraron esta salida. Pero si abro esta válvula... Y si la abro de nuevo... ¿Cómo va a entrar acá? ¿Cómo va a entrar acá si acabo de abrir? ¿Y esa ronda? ¿Y esa ronda? ¡Muere, mamá huevo! ¡Muere! ¡Muere! Ok, esta nueva zona, muchachos. Era necesario morir otra vez para poder tener esta zona desbloqueada. Soy un genio. ¡Oh! ¡Lo encontré! ¡Un trozo de perico! ¡Un trozo de periódico! Esto lo tengo que llevar a... ¡Ah! ¡Muere, mamá huevo! ¡Muere, mamá huevo! ¡Ah! ¡Me van a volver helado! ¡Helao, helado! ¿Qué sabor creen que sea Charlie? ¿Sabor chicle? ¿Naranja y vainilla? Ok. Yo diría que naranja también, ¿eh? Tranquilo, tranquilo. Nadie lo escuchó. Nadie lo escuchó. Todo está bien. Todo está bien, muchachos. Ok, ok. Todo está bien, todo está bien, todo está bien. No pasa nada, no pasa nada. Estamos seguros. Estamos seguros, mi gente. La Big Mama. Tenemos que hacer algo con la Big Mama, ¿eh? I like you when you call me Big Mama. Acá no hay nada. Hay leche. Nada más por acá. Oye, acá hay una zona telefónica. Ok, tal vez tengo que comunicarme con mis amigos, ¿no? I want you in my ice cream factory. Te quiero. Te quiero, muchacho. Nombre del cliente. Bueno, no hay. Voy a poner una tarta por si alguien quiere entrar. Y esto. Llamamos a Jota. Jota. Charlie. Tranquilízate. Todo está bajo control, muchacho, le dice. Ok. ¿Qué vamos a hacer, tú? Este tipo se pone a pensar nomás, hermano. A ver, tengo una pistola eléctrica y no tengo miedo de usarla, en todo caso. ¡Uy, mira, qué bonito! Tengo bombas de rot. ¿Pero qué hago? A esto voy a dejarlo, porque yo ya tengo mi tipo de arma. Con esto activo algo. A ver, voy a explorar, ¿no? A ver qué encontramos. A ver, a ver, a ver. Pistas, muchacho. Tenemos las mismas puertas de antes. Recuerden que necesitamos unos helados de sabores. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ojo! Llave de la furgoneta, muchachos. Esto es importantísimo, seguramente. Con esto yo me voy. Con esto me escapo. Ok, tranqui. Ese helado se mueve. Dios mío, qué rico. Rot no está por acá, ¿no? Porque debe estar al otro lado. Ahí está abajo, míralo. Tranquilo, yo tengo parte del plan, ¿eh? Ok, funcionó. Abrimos la furgoneta. ¿Por dónde? Por la parte delantera. Diabolo. Ahora tenemos una tapa. La contraseña. E-E-C-C. Esa era la contraseña todo este tiempo, muchachos. Ahora se preguntarán para qué es la contraseña. Muy buena pregunta. Que me lo hacen, muchachos. Ahora. Te voy a explicar para qué sirve la contraseña. Con el E-E-C-C. Yo me puedo meter aquí. Diablo, si me puedo meter aquí. Y puedo darle este botón. Press to open. Ya está abierto. Lo sabía desde un principio. Pero ahora vengo por esta zona. Ok. La obra del artista del sabor solo puede ser comprendida por los ángeles que ellos vieron en la actitud de la perseverancia. No se hizo esperar el que Joseph fue llamado a la reunión del altísimo. Ahora te metes por este lado. Y ahora, ¿te acuerdas del bicho que estaba acá aplastado? Pues está muerto. Lo han enterrado. Ya no está vivo. Es parte del lore. Muchachos, creo que por acá no sirve, ¿no? No tengo que venir por acá, tal vez. Espérate, mentira. Yo tengo acá una entrada para el conducto que me lleva hasta esta zona. Y en esta zona... Puedo abrir las taquillas, como pueden observar. Fabuloso. Acá era la contraseña. Y acá colocamos... E... E... CD5. 555. Botón verde. Mentira, muchachos. Eso era nada. Era una maldita mentira, muchachos. Nunca había la LS. Dos. Ok, dos. Gente, acuérdense. Dos. Dos. Oh, una placa de metal. Lo sabía. ¡No! Dos. Placa de metal. Esto lo tengo que llevar a algún lugar. Seguramente en el hueco. En el hueco tengo que poner la placa de metal, ¿no, muchachos? No se puede colocar en el hueco la placa de metal. Pero tenemos E-E-C-C. Muchachos, no encuentro nada de cosas, ¿eh? No encuentro nada de cosas de utilidad en este mundo. Pero significa esto, claramente, que me tengo que ir por aquí. Que no panda el cunico, mi gente. Que no panda el cunico. Se puede, muchachos. Nos fuimos, ¿no? A ver que salga. Tenemos algo acá, gente. ¡Tengo una lima! Y he botado la cosa. Ok, espérate. Ya sé. Le tengo que entregar todas estas cosas al chico este. Al inteligente, ¿no? Sí, sí, sí. Con una placa de metal seguro me hace una pistola. Este es un genio. Vamos, vamos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Creo que por acá venía. Creo que luego me iba por acá. A ver qué me puede hacer con una placa de metal. Segurito. Mike se llama. Maldito Mike, ven aquí. Toma. ¿Un candado rebelde? Sin problema. ¡Eh! ¡La lima! Y necesitaba algo más que no vi. Creo que era una cinta. Ok, la lima estaba por acá. Ah, aquí está la lima. Ahorita lo vemos de nuevo porque como dejo esto... Tranquilo, tranquilo, mi gente. Yo lo tengo todo controlado ahora mismo. Una cinta roja, ¿no? Era una cinta roja. Sí, yo también lo vi. Toma, lima. Hoja. Tape. Cinta. Tape. Tape en inglés es cinta, mi gente. Para que digan que aprendan un poco acá mi gameplay. Tape. ¿Dónde podemos encontrar un tupper, mi gente? Seguramente por aquí, ¿no? En las oficinas, claro. Cualquiera que viene acá a trabajar tiene que llevar cinta, muy gente. Por acá no. A ver, revisamos por aquí. Un tupper. Por acá. ¡Eh! Acá hay un tupper segurísimo. ¿No? No hay tape aquí. Aquí había un... Esparadrapo. ¿Qué es esto? Español de España. Hostias. Mi gente, encontramos el esparadrapo. Ahora podemos construir... Una pistola de dos cañones. Llegó el momento. Se me sube el CPM. ¡Gansúa! ¿Esto es para? ¿Esto es para? ¿Esto es para? Parra. 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 Creo que era para abajo, ¿no? Había una puerta. Busquemos, busquemos, mi gente. Ch, 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 ch. ¿Quién es? Ahí está. Tranquilo, tranquilo. Estamos bien, estamos bien. Ahí está. Ponemos esto por aquí, por si acaso. Y seguramente es para abrir esto, ¿no? Lo abrimos, lo abrimos, lo abrimos. Gente, yo soy profesional en esto. Tranquilo. Se viene, mi gente. Privacidad. Tenemos una taquilla. Tenemos un... Este... Luz. Malduz. Despensa. Interrumpimos. El enemigo se ha desmayado. Parece que otra parte de la fábrica se ha reactivado. Ahora tengo que volver con mi amigo, ¿no? Tengo que volver con mi amigo, supongo. Ok. Lo metemos con Charlie. Ojo, ¿y este? Por fin te pones a chambear, desgraciado. Muy bien. Ok, vamos con Charlie. Ey. Mi gordito. Eso, mi gordito. Ok. Llegó el momento. Nadie llegó a entrar. Abrimos la puerta. Tranquilo, mi gente. Hemos hecho algo aquí. Algo ha explotado, en teoría, en esta zona. Yo creo que ha sido la... Algo ha explotado. O hemos abierto esa puerta, probablemente, ¿no? Rompamos todo, men. Ponemos esto, por si acaso. Vamos a revisar bien por esta zona. Un cajón. Nada. Otro cajón. Medio medallón, mi gente. Encontramos medio medallón. Ok. Eso saben lo que significa. Nos vamos a nuestra guarida. A nuestra guarida súper secreta. ¡Ven! A ti necesitamos relación doble, desgraciada. ¡Ay! ¡Ay! No le hace nada. No le hace nada, muchachos. Oye, ¿y qué tenía en la mano? ¡No! Lo que tenía en la mano. Me voy. No recuerdo qué tenía. Ah, tenía el medio medallón. Ok, pero ¿dónde tendré que colocar eso? Acá hay botones, gente. Importante, botones. Botones, mi muchacho. Tarro. A lo Logan Paul, ¿sí o no? Para que me moten del juego. Tenemos una llave misteriosa. Este tipo viene de forma muy creepy. Aquí, la guarida secreta. Lo escondemos. El medallón, el medallón. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Perfecto. Uy. Ahí está. Tenemos la llave. El medallón. Tenemos todo acá, gente. Tenemos todo. Por favor. Tranquilo, mi gente. Tranquilo, mi gente. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. No se me preocupen, no se me preocupen. Hay un tanque con leche. Un tanque lleno de leche. Diablo. A ver qué tenemos aquí. Nada. Nada. Rosso de periódico. Para la guarida, para la guarida. Ok, en la guarida tenemos... La llave también acá, ¿no? Uy, ¿y la llave? Hermano, por estar moviendo cosas. Se me acaba de bogear la llave, no me la creo. No me la creo. Muchachos, la llave desapareció así en mi... Desapareció la llave porque yo quiero juntar las cosas. Tener lo bonito aquí, se me desapareció la llave. ¡La llave! ¡La llave, mi gente! ¡La llave! Es para el skin. No sirve, ¿no? No sirve la llave, ¿no? Hay piso abajo igual. Ok. Yo confío, chat. Yo confío en que no sirve. Tranquilo. Yo confío en que no sirve eso. Ok. Lo llevamos. Adiós, señorita. Ok, esto era por aquí. Acá. ¡One! Ahora volvemos. Ahora que me doy cuenta, tremenda vueltaza que me he dado, ¿eh? Bien. Volvemos, volvemos, volvemos. Uf, sorry. No sé qué pasó eso. Ok. Se bloqueó la puerta. Esto es lore. Esto es lore, mi gente. Periódico enmarcado. El periódico que tenía. Voy. Voy, voy, voy. Uy. Voy, muchacho. Muchacho. El periódico es para esto. 1955. Bien, creo que aquí no hay más espacio. Puede que solo pueda encajar una tabla de planchar más. Es la monjita cricosa. Hermana Medellín. Medellín. Filipa. Creo que la idea de hacer una lavandería. Coge aire con sorpresa. Creo que es cuando vio que se había muerto, creo, ¿no? El señor. Ala, mira cuántos testamentos hay, ¿eh? Igual no éramos el único hijo como Rod. Rod. Bueno, como Rod, no era el único hijo, mejor dicho. Periódico. Más lore. Ok, necesito más. ¿Se acuerdan de la contraseña? El armario está cerrado. El armario está cerrado. ¿Y esto qué es? Pista fotográfica. Ok, miremos. Es un cuadro. Ok, no he visto el cuadro. No he visto el cuadro hasta ahora. Tenemos pistas. Hay dos chicas ahí. Con un señor. Probablemente sea Rod. El papá de Rod. Para mí que el papá de Rod fue un mujeriego, muchachos. Probablemente tuvo como 20 esposas. Y entre una de ellas también era una monja. Claro. El cuadro está en la fábrica. ¿Tengo que cambiar de personaje de nuevo? No puedo abrir esto, eh. Tengo que hacer algo de reconocimiento facial. No sé qué significa ello. A ver, pero tenemos leche acá. Tranqui, tranqui, tranqui. No pasa nada. No pasa nada. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. No pasa nada. Acá ya no puedo hacer nada. Yo creo que tengo que cambiar de personaje, eh. Mira, acá hay el 4. 4 es celeste y naranja. Acuérdense. Es ese 2-4. Acá no puedo hacer nada. El helado no era este porque era naranja y otro color. Ok, a ver. Tal vez tengo que hacerlo en la misma secuencia que hay acá. Ya, ok. Me da un helado, supongo. O tengo que hacerlo de nuevo. Ah, ok. Tengo que hacerlo en la siguiente secuencia. Uno. Ok. Bien, 3. Ahora azul. Ah, primero es amarillo. Grande, grande, grande el juego. Amarillo, rojo y azul. Rojo y azul. Perfecto. Falta uno más. Azul, verde. Y amarillo. Bien. Amarillo. No, verde. Verde, amarillo. Y rojo. ¿Cuántos más? ¿Cuántos más? ¿Cuá, cuá, cuán? ¿Cuántos tengo que hacer? ¿24 helados? Muchachos, están locos. ¿Cómo voy a hacer 24 helados? ¿Qué soy yo? ¿Un asesino en serie? ¡Dios! Ok. Se viene. Pushing to the limits. Walking down. Amarillo, azul. Y verde. Amarillo. Azul. Amarillo. Amarillo, amarillo. Plátano verde. Azul. Verde, verde, verde. Azul. Vamos, vamos. Un helado ya hecho. Siguiente color de helado. Amarillo, verde y rojo. Amarillo. Se viene el verde. Se viene el verde. Verde, 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 verde. Ahora el rojo. Perfecto. Tenemos ahora el azul. El rojo. Y el verde. Verde, 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 verde. Perfecto. Ahora tenemos el amarillo. El verde. Y el azul. Perfecto. Tenemos el verde. El azul. Y el amarillo. Muy bien. Tenemos el verde. No lo cogió. Tenemos el verde. Tenemos el amarillo. No. Tenemos el verde. Tenemos el amarillo. No, no lo agarró. Dios mío, no lo agarró. Me está clavando esta vaina. Me está clavando. Ok, uno, dos, tres. Bien, tenemos el verde. Tenemos el amarillo. Tenemos el rojo. Nice. Tenemos el verde, azul y rojo. ¡Má! ¡Pero agárralo bien! Es que está muy rápido. Bien. Amarillo. Azul. Y rojo. ¡No! Amarillo. Azul. ¡Agárralo! ¡Bluetooth, Bluetooth! Ok, verde. Amarillo. Azul. ¡No! ¡No! Me faltaba nada. ¡Hiscuquín! ¿No? ¡Ah! Increíble, muchachos. Tenemos. Oye, ¿por qué no me la da? Muchachos, ¿y el eso? ¿Cómo me da el eso? Disfraz de Minerod. Mientras lleve la máscara, y los Mati creen que haremos uno de ellos. Pero yo quiero la esa. ¿Tengo que hacerlo de nuevo si quiero el lore? Bueno. Azul. No, no, no. De nuevo, no tengo tiempo. Ahora sí. Ahora sí. Desgraciado. Ahora pues, ahora Ahora intenta, despierta, desgraciado, despierta Despierta y vas a... Ahí está, mamá, huevo Rojo, verde, amarillo Y azul Rojo ¡Noooo! Rojo, verde, azul Rojo, verde, azul, amarillo Ah, ah, azul Verde, amarillo Rojo Verde, rojo Verde, rojo Verde, rojo Ah, 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 ah Ah, ah, ah Verde, amarillo, azul Y rojo ¡Noooo! No llegó, no llegó, no llegó Imposible llegar Imposible llegar Verde, azul, amarillo ¡Pero por el rojo! ¿Quién come aquí? ¿Quién come este helado? Imposible comer El peor helado de la vida, men Ice cream Dios mío ¡Ay, qué robada! Tiene mucho delay esta máquina, men ¿Quién ha hecho esta máquina, por favor? ¿Qué niño va a comer en esta máquina? Es imposible Es imposible que un niño coma en esta máquina, men ¡Qué maldito, maldito muñeco, hijo de tu madre! Voy a volver, voy a volver Acuérdense de mí Voy a volver, muchachos ¿Qué hago con esta máscara? ¿Qué hago con esta máscara, muchachos? ¿Qué es esto? Un cartón de huevos Huevos caducados ¿Me sirve esta vaina? ¿Yo para qué quiero esto? ¿Para qué quiero huevos caducados, mi gente? La habitación del medallón es verdad Me había olvidado por completo de eso Huevos Creo que tenía que llevarme los malogrados, ¿no? ¿O hay unos huevos de oro acá? Igual rotes Mr. Beast ¡Siete! Siete huevos rosados Dos, cuatro, siete ¿Qué onda, compadre? Aquí chambeando, muy bien Pon los huevos en el tarro de leche Esa es una idea malvada y me gusta Es muy malvada esa idea Me agrada bastante ¿En qué tarro en este? Había uno que podía Suéltame, suéltame, suéltame Creo que era por acá Este ingrediente va en otra mesa ¿Cómo que en otra mesa? Uy, me voy Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy Uy, otra mesa ¿Qué mesa es esta? ¿Cómo? Oh, acá era ¡Bien! Uno de tres ingredientes saboteados Perfecto Ok, a ver Luego teníamos este, la... La máscara ¿Dónde está la máscara? ¿Dónde la dejé? Ok, mi momento ha llegado, mi gente Esta es, esta es Esta es la buena Esta es la buena Lo pronostico, lo presiento Voy a hacer un ritual acá De pasteles Así nadie me molesta Perfecto Ahora sí, ahora sí Ok, se viene Reinicio Fue mala run Verde-rojo Mala run, mala run, mala run Bien Amarillo-verde-rojo-azul Solenden Da 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 ¡No me distraigas! ¡No me distraigas! ¡No me distraigas! Adiós, 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 adiós ¡Adiós, muchachos! Para los que no creyeron, para los que dudaron, para los que dijeron No lo vas a conseguir ¡Ándate a la mierda! ¡Muere, mierda! ¡Muere! ¿Dónde estejé la máscara? Yo recuerdo que agarré unos huevos, gente ¿Saben dónde agarré unos huevos? ¿Por aquí? ¿Cómo así, muchachos? ¿Dónde lo agarré? Díganmelo, por favor No recuerdo dónde fue A ver aquí ¿Dónde dejé la máscara? Acá era Acá está Ahora sí No me van a molestar Ya estamos, ya estamos Gracias, gracias, muchachos Se vie, se vie, se vie, 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 vie Hay uno con reconocimiento facial Creo que era por acá Esta de acá ¿Por qué no me deja pasar? Ok Ok, reconocimiento Esto Permitido Adiós Buscamos en el cubo de la ropa sucia No hay nada interesante por acá Bloqueamos el camino Por si viene alguien En el armario No hay nada A ver acá Abrimos la puerta Y acá tenemos Otro cubo de ropa sucia Se vi Se vi No hay nada interesante De momento Este es este Este es el cubo de ropa No se puede encontrar acá Supongo que No hay nada interesante acá Armario ¡Uh! Llegó el momento Mi gente ¿Cuál era la clave? C, C, E, E Creo que era E, E E, E A, B, C, D E, E, E C C ¡Vamos! Trozos de periódico O sea Los trozos de periódico Son obligatoriamente necesarios A ver acá ¿Qué hay? Grande muchachos Muchas gracias No hay nada interesante Acá adentro Entonces ¿Para qué me dejan Los tachos de basura Así que no va a haber Nada interesante Acá adentro ¿Han? ¿Han? No hay nadie Espérate ¿Dónde era? Acá, ¿no? Por acá, por acá Ok, tranqui Vamos por aquí 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 Nos faltan dos más Acá debe haber uno Armario de las especias Te faltó Un cubo de basura Que está escondido Confío Voy Miren como vuelo Ahí está Ok, acá no hay nada Este de aquí Este está escondidísimo Acá tiene que haber uno Calcetín sudado Qué asco Y con esto Y con esto Muchachos Oh, ya sé Voy a arruinar La leche Ok, no sé Qué otra cosa También puedo arruinar De ingredientes Creo que eso era todo Eso era todo Muchachos Eso es todo Amigos ¿Qué más puedo hacer? Me voy, ¿no? Tengo que cambiar de personaje Probablemente en este punto ¿Te imaginas que hay un trozo De caca por acá? Tal vez lo puedo meter en la No, no Sería muy bueno Para ser realidad En la sopa Diabolo ¿Cómo consigo algo Para sabotear la sopa? La pista fotográfica Acá tengo que hacer algo Verdad Entonces La pista fotográfica Eso tengo que hacerlo Con los otros personajes Nos regresamos Nos regresamos Nos regresamos Por aquí tiene que haber Una zona Uy, me voy Tengo que entrar también En esa sala, ¿eh? Pero ¿por dónde voy? ¿Dónde era la sala? Aquí está Muchachos Muchachos Espero, creo que Espero que haya sido Todo eso con Charlie A ver, volvemos con J ¡Ay! Algo tengo que hacer Con este muchacho Yo creo La doña tiene un cucharón De la espalda Un periódico ¿Será que eso? Hay un frasco de pimienta Para poner sal ¿Ustedes creen que sea eso? Yo creo que algo Tengo que hacer acá, ¿eh? Intenta agarrar La llave de Mati Con la... Con la máscara Esa es buena idea Esa es muy Pero que muy buena idea Yo creo que debería intentarlo ¿Qué dicen ustedes, chat? Yo creo que debería intentarlo De hecho, vamos a intentarlo Sí, sí, sí Sí, sí, sí La señora no se lo espera Que sea traicionada Por un robot Vamos Vamos, Charlie Vámonos Ahora la pregunta es ¿Dónde dejé la máscara? Creo que está por acá Sí, 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 sí Por aquí La máscara Un enemigo se ha desmayado Y despertará en 30 segundos Seguro debe ser una de las bombas Aquí está, aquí está, aquí está Ok, con esto Seguro que me puedo acercar Lentamente a la señora Ella creo que está por esta zona ¡Ey, Big Mama! Y ahora Tiene algo atrás Un trozo de periódico Ok, me sirve No se dio cuenta ¡Aaah! Adiós Me falta solo uno Ok Tengo que ir con Big Mama Big Mama tiene algo ¿Puedo agarrarle la llave? No puedo, muchachos Ok, tengo que cambiar, ¿no? El frasco de pimienta Es con Charlie Para sabotear la sal Ok, ahí saboteé uno Pero no he encontrado nada de sal Acá tal vez Que se vaya Pimienta Por acá Acá no he saboteado nada, ¿eh? Miren Acá tengo que hacer Un montón de azúcar Acá tengo que hacer algo Un montón de azúcar Aquí Yo soy bueno, yo soy bueno Yo soy bueno, señora Yo soy bueno Creo que debes bloquear El armario de especias ¿Se imaginan que el armario De especias Sea la llave Que perdí? Chan, chan, chan No, estaría jodidísimo, ¿eh? Espero que no Espero que no Dejaste algo Cuando rompiste el cristal La pregunta es cuál cristal La foto de las pistas Ah, entonces tengo que regresar Ah Ok, 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 ok Ya entendi, ya entendi Tenemos que volver Tenemos que volver con los muchachos ¿Se acuerdan la pista Que hemos conseguido? Que había una foto De algo De un cartel azul Bueno, eso tenemos que verlo Con nuestro amigo Ok Entonces tenemos que ir A esa pista Que debe estar abajo, ¿no? En la zona del museo Efectivamente, muchachos A esa zona vamos a ir ahora ¿Cómo estás? Muy bien Gracias, papo ¿Cómo estás tú? Hola, mi chifón Divina quién volvió De su baneo Cuatro meses Bienvenido Espero que no haya sido Mi canal Cuatro meses Diabolo Ok, hay que buscar Ese cartel que vimos Este de aquí Acá tiene que haber algo No me dejó ¿Qué pasó? Se cayó esto Siguiente pista Esto lo hemos visto Hace rato Esto lo hemos visto Hace ratito Esto Ah, no Frosty Ice Cream ¿Te imaginas que esto También sea? Uy, 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 uy Uy, 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 uy Esto de acá ¿Dónde lo habré visto? Esto no me suena de nada, ¿eh? Esto no me suena Para nada de nada Esto está en la otra zona Tal vez En la zona del chico Es con Charlie Gente, confirma Con Charlie esto Espera, te vi algo acá Por favor, Charlie Jejejeje El cuadro este Madre mía Lo encontré Sí Ya La meto Ya Esto Esto lo hemos visto Esto lo hemos visto Esto lo hemos visto Esto lo hemos visto Esto lo mismo Entra perfectamente En el hueco Muchacho En este hueco A ver Movemos la manivela Oh, los recuerdos Manos dando a distancia Se ha abierto un mecanismo En algún lugar de la fábrica Recuerdos A ver Estáis esterrados Bajo mis pies 1954 Fuisteis vosotras Las que empezasteis La guerra No me arrepiento De lo que hice Y ahora King llama a la puerta Es Rod Es Rod No Buenos días Soy Sister Filipa La abadesa De la orden De la escuela De esta escuela Hace ya un tiempo Que no recibo noticias De este lugar Y claro que Como comprenderás No me quedaba De otra opción Que No Ahora que has llegado Aquí te quedarás Desde en este momento Mi esclava serás Diablo Le lanzó una rima De las bellacas Eh Le lanzó una rimota Papu Ok Ahora Pues ya vimos esto Y hemos abierto Algo de mecanismo El diábolo El diábolo Hermano El diábolo Tenemos que ir con Charlie Ahora Acá Ok Que habré abierto La pregunta Que me hago Ahora mismo Cambiamos Llámame con Charlie Voy con mi mascarita Si no El casillero Que intentaste abrir Con Charlie El casillero Ay Big Mama ¿Dónde era ¿Dónde era ese casillero? Creo que era por acá afuera ¿No? Por acá Por este lado Bueno Bueno Esta era una puerta Con cerradura La llave de Mati Que no tengo Casillero ¿Será esto? No Este ya estaba abierto Todas estas puertas Ya están abiertas Ah no El casillero Si 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 Por aquí Por aquí Por aquí ¡Se abrió! Vamos a soltar la camáscara Y tenemos Especia experimental No sé que sea esto Pero hay que ponerlo A la salsa Para ver que sucede Ok Big Mama Debe estar por acá A la izquierda Voy a meterme Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No Este ya está arruinado Falta este de aquí Mi momento ha llegado Mi momento ha llegado Mi momento ha llegado Vamos Ingredientes saboteados Seguro que ahora El helado sabe asqueroso Perfecto Perfecto Lo hemos logrado Muchachos Logramos ponerle Sangre a la sal Creo Ahora La pregunta es Probamos helado ¿O qué? Big Mama A ver ¡Ay! Tal vez tengo que cambiar Con Charlie ¿No? Tengo que cambiar A Charlie Seguramente Sí, 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 sí Tengo que ir con Charlie Segurísimamente Tengo que ir con Charlie Y el Charlie Va a hacer algo Va a decir algo Porque no puedo hacer Nada acá Me meto Espera Espera que beba Ella bebe Big Mama Bebe de esto No sabía Claro Ella prueba el helado El día Ok, ok Ok, ok Tengo una idea Tengo una idea Voy a venir aquí Voy a ponerme Mi máscara Y vamos a esperar A que ella se toma El helado Ahí viene Ahí viene Viene a ser Superbita Sube, sube, sube Oh Dia Oh, Dios mío Mati se ha Cortocircuitado Por el sabor del helado Quitale la llave Mientras se reinicia Adiós, Mati No eras tú Soy yo No vamos Vámonos Diabolo Hermano Se partió el cuello Este niño Charlie Diablo Temblor Temblor Ok ¿Qué vas a hacer? Comer No puede ser Va a jugar Con la agrapadora No es un sabio Es un sabio Este muchacho Este chico Lo sabe todo GG Ganamos mi gente Nada mal Nada mal Gracias a todos Por haberme acompañado Menos mal Solo aposté 5.000 Bueno Lo has perdido todo Buena Lo pasamos Nice Diablo No 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 ¡Suscríbete al canal!